Es probable que esta semana, antes de la conclusión del periodo de sesiones, lleguen ambas iniciativas. Del presidente de la República, la de la Cámara de Diputados, probablemente pueda llegar a la Cámara, digo, la de Reforma Electoral a la Cámara de Diputados y la de la Guardia Nacional a la Cámara de Senadores. O la que el presidente decida, porque él es quien decide, en ese caso, a qué Cámara enviar sus iniciativas. Nosotros estamos preparados para dar una discusión plural, inclusiva, abierta, inteligente, sin descalificar a priori y sin aprobar a priori. Vamos a escuchar a todos los grupos parlamentarios y tengo mucha esperanza de que logremos acuerdos en la iniciativa presidencial de Reforma Constitucional que nos sea enviada. Faltan tres días para que concluya el periodo y vamos a trabajar. Si nos llega la iniciativa, de inmediato vamos a enviarla a comisiones y a hacer un calendario para la discusión, para que pronto podamos aprobarla mediante acuerdo y consenso amplio entre todos los grupos parlamentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!